Hay dos ganchos en los que no debemos caer en torno a la problemática dominico-haitiana. El primero tiene que ver con el desarme de la población dominicana. Por ejemplo, Miriam Germán en días recientes habló de que había que desarmar a la población civil como un mecanismo para contrarrestar lo que ella llama violencia social, que es el tipo de violencia que ahora se describe como la que se comete, la que se lleva a cabo por nosotros. O sea, no necesariamente un delincuente. Yo comprendo que una persona que, por ejemplo, lamentablemente le quita la vida a otra discutiendo por un parque, bueno, no son dos delincuentes, no, son dos personas de clase media que se enfrascaron en una discusión acelerada y uno de los dos perdió el control y ya ustedes saben cuál fue el desenlace. Eso es violencia social. Entonces, según ella, hay que desarmar a la población civil como mecanismo para reducir los índices de ese tipo de violencia. El gran problema con esto es que del otro lado de la frontera, Doña Miriam y todo aquel que sea proclive a esta magnífica solución, del otro lado de la frontera tenemos bandas del vecino país que no respetan a nadie y que se están armando hasta los dientes y que contrario a lo que ocurría hasta años recientes en donde civiles dominicanos y militares iban, iban a la frontera a comprar armas del otro lado. Armas que costaban entre 5 mil a 10 mil dólares. Pero ya ellos no le están vendiendo esas armas a dominicanos. Ellos han mantenido su mercado negro de armas, que por cierto les llega desde Estados Unidos. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga un estricto control actual para impedir que entren nacionales de la vecina nación a su país? Por ejemplo, el tema de la solicitud de visa que de repente comenzó a hacer el gobierno de Guatemala a República Dominicana para ciudadanos dominicanos que entraran a Guatemala, eso no fue una petición propia de Guatemala, no. Fue el gobierno norteamericano que le pidió eso a ellos como una forma de filtro efectivo para determinar que no se le colasen vecinos de la nación de al lado. No era ponerse la difícil al dominicano, no. Es que querían impedir que entrara ese tipo de inmigrante. Oigan ustedes a qué nivel está operando Estados Unidos para impedir que entren nacionales de la vecina nación a su país. Ah, pero para sacar armas de tierra norteamericana hacia esa nación, las que tenemos al lado, ahí no hay problema. Esas armas salen y esas bandas se están armando, se están artillando. ¿Por qué? ¿Por qué al mismo tiempo que impiden que entren nacionales de ese país que tenemos al lado, a Norteamérica, ocurre lo opuesto de cara a las armas? O sea, quieren rifle, quieren 45, quieren esto. Y no hay forma alguna de que se le ponga un stop a eso. La lectura que le doy a algo que parece como tan, parece como, digamos, tan entre comillas sin sentido, es que ellos están apostando a una crisis en toda la isla. Una ocupación solamente de aquel lado, cuando se tiran los números, como que no cuadra. Pero tal vez una invasión, una ocupación en toda la isla, haga que el asunto sea diferente. Entonces, hablar de un desarme de este lado, al tiempo que esas bandas se están artillando, es algo totalmente contraproducente. Lo segundo, el segundo gancho es que, de este lado, se habla de políticas sociales, de concientización, de empoderamiento de la mujer, de que se apruebe el tema, digamos, de la irrupción de la vida, que si las tres causales, que si la decisión de que la mujer pueda hacer eso libremente hasta los tres meses, seis meses, etc. Esto es peligroso, porque mientras República Dominicana aplica medidas para regular el crecimiento de su población, nuestros enemigos de aquel lado hacen lo contrario. Ellos no tienen control alguno en términos de reproducción. Están multiplicándose exponencialmente como conejos. Entonces, ellos multiplicándose exponencialmente como conejos y nosotros imponiéndonos medidas sanitarias que merman la reproducción del dominicano. En 15, 20, 25 años, tendremos entonces en República Dominicana más vecinos que nativos y pasaremos nosotros a ser minoría. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de controles de reproducción. No lo veo tan lineal como que eso es, digamos, bueno, como eso afecta directamente lo que es la pobreza, seremos más prósperos, seremos más ricos y en base a eso podremos dominar al otro. Bueno, yo no lo veo así. Yo no lo veo tan así, porque el aspecto demográfico cuenta. Incluso económicamente, y lo he dicho en otras ocasiones en esta plataforma, nuestros empresarios están embelezados, están embobados con la idea del famoso mercado fusionado, porque le traería a ellos la posibilidad de venderle a 26, 27 millones de consumidores. Y eso los tiene locos, locos porque se da esa fusión. No es como se dice que supuestamente los empresarios están en difusión de mensajes que lo que hacen es mantener la división. La división de los vecinos y nosotros no. Es al revés. A ellos les conviene que nos unamos. A ellos les conviene que se rompan las barreras culturales, porque ellos no están viendo eso. Están viendo un único mercado de 25 millones de consumidores. Entonces, ese tema de que el dominicano tenga que aplicar medidas sanitarias o de salud, en fin, para controlar su reproducción, su tasa de reproducción, mientras que el vecino está alebrecado con eso, eso a mí no me cuadra. Eso no nos beneficia. En 20, 30 años, seremos minoría en nuestro propio país. Y con esa gente lo que tiene es un resentimiento histórico que no ha superado. Lo que van a hacer es que esos mismos que están abogando porque se les permite entrar por un asunto humanitario, nos van a echar a patadas de nuestra propia tierra. tengan eso claro desde ahora. Cero desarme en República Dominicana. No mientras Estados Unidos suple de armamento a las bandas del vecino país. Y mucho cuidado con las aplicaciones de políticas sanitarias que busquen regular la tasa de reproducción en República Dominicana. porque también ahí de cara a ellos saldremos perdiendo. Silvia Peña lo responde porque a la doctora que en Moca a su jipeta a una Cherokee negra le entran a balazos se está diciendo que ella no obedeció la orden de paro y que le tiró el vehículo encima a los policías. El video está ahí pero no se puede establecer de manera clara que ella desobedeció un llamado de paro. Eso no queda claro ahí. Ahora bien, vámonos al sentido común. A mí me encanta irme al sentido común porque se dice que se estaba persiguiendo una jipeta y que se confundió. Yo quiero preguntarle a todos ustedes ¿qué diferencia hay entre una Cherokee gran Cherokee negra y otra gran Cherokee negra? Me están comprendiendo ya, ¿verdad? Nos confundimos de vehículo. Ok, se confundieron de vehículo. Bueno, si ustedes están buscando una Cherokee negra esa suerte tuvimos nosotros civiles, los civiles que ese día solo se confundieron con esa. Una Cherokee negra. O sea, yo no creo de hecho que haya un vehículo más, digamos, más fuera de, o que no se preste más a confusión con una Cherokee negra. Son todas iguales. Eso obliga a la policía a decirse, bueno, es una Cherokee negra, pero ¿qué signo distintivo tiene esa Cherokee negra? ¿Tiene la placa roja? ¿Cómo tiene alguna calcomanía, etcétera? Porque todas las Cherokee negras se parecen más allá de lo que deberían parecerse. Dos autos que sean del mismo modelo. Y la confundieron. Entonces, se está diciendo que ella no se paró. Ella dice, y ya lo ha dicho en varias participaciones que ha hecho a la prensa, que ella no, o sea, que a ella nunca la mandaron a parar. Dice que si la hubiesen mandado a parar, se detiene. Pero, de igual forma, ella dice que se detuvo. Pudiéramos imaginar que se vio obligada a detenerse por el impacto en los neumáticos. Amén, ella sacó la mano, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos vamos, y esto es lo que yo estoy viendo como que, wow, nos vamos a un dimidirete entre la policía con la civil en torno a si ella obedeció o no la orden de paro. Vi en la prensa que esos policías se corresponden con una unidad, oigan esto, una unidad llamada la unidad de acción rápida. Bueno, si esa es la unidad de acción rápida y si ese es el modo de proceder, bueno, pues caramba, aquí acción rápida no es detectar, aquí acción rápida es detener un objetivo altamente sospechoso y entrarle a tiros. Y ya. Esa señora estuvo así de ser el próximo Don Ali Martínez, el jovencito de Santiago. por suerte, por suerte, bueno, yo no quiero, y otra cosa que voy a decir, no que le apuntamos al neumático, bueno, pero caballero, disparar a quien no te ha disparado de antemano, a quien no pone en peligro tu sentido de la de la supervivencia, dispararle tú de antemano, dice que al neumático, de todas formas tú puedes cometer un error, de todas formas tú puedes fallar. Entonces, ese fallo puede hacer que esa bala le impacta al ser humano y que eso comprometa la integridad física de esa persona y que luego tú descubras que fue una confusión. Por eso es que si a ti no te han disparado, bueno, pues, usar tu arma de fuego no es la primera opción y eso fue lo que pasó en este caso. Usar su arma de fuego fue la primera opción. Ella dice que ella nunca fue mandada a parar y ahora el tema se convierte en la palabra de ella contra la policía que aún está investigando pero que usó el tigeraje de poner a decir que ella no se paró y que la mandaron a parar. Ese truquito no se lo sabemos. Apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces chau 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 chau